Bueno, fetejos. Estamos de fetejos, sí. 25 años de la semana. Mirás para atrás y decís, 25 años, ¿no? Uno dice, bueno, qué matrimonio, una relación con un hijo, qué cosa dura hoy en día 25 años, un montón. Matrimonio seguro que no. Creo que por ese lado... No, es mucho tiempo, sí, la verdad que sí. Tiendo en cuenta también que es un programa que sale los domingos, teniendo en cuenta que perdemos lo que es la noción de lo que es la semana, la semana en calendario, pero no la semana en programa. No tenemos habitualmente el sábado y el domingo libre. Germán sabe muy bien que trabajamos mucho porque hemos estado con él en Mercedes. No contemos igual. La una a veces. Sí, sí, sí. Hace algunas cosas arriba de la escena, pero... Las cosas que nos enteramos. No, 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 bueno, bueno, si querés abrimos la puerta. Abrimos la puerta, como Diego hace un ratito. Verá, estuviste... Contanos esto, porque 24 horas transmitiendo en vivo. Hace 5 años, cuando el programa cumplió 20 años, hicimos 24 horas ininterrumpidas, de corrido, sin parar. O sea, siempre en cámara, ¿no? ¿Vos siempre en cámara? Siempre en cámara. Porque eso me lo contaste cuando fuiste a Mercedes. Y yo te miré como diciendo, no me tomes el pelo. Al clásico, viste cuando alguien de Montevideo viene al interior y va al interior, y lo del interior muchas veces te jode. Casi un chicanero. Joder como diciendo, bueno, vamos a decirle esto a este que se lo va a creer. 24 horas, y ahora querés 48 horas. Y ahora vamos a ser 48. Las ganas que tenés de escapar de tu casa. ¿Sos conscientes de esto? Ay, qué mal. De verdad, con todo respeto, o sea, no querés estar en tu casa. Vos querés que yo te reciba acá a Montevideo. Así no necesitas hasta 48 horas. Pero Alejandro, ¿cómo vas a ser? Es una animalada. Es impresionante. Sí, mucha gente dice que he perdido un poco la noción del tiempo y de la cabeza también. Pero no, no. Era un reto que quería hacer. Cumplir 25 años que es algo bastante, que pesa un poco en la existencia. Y bueno, estábamos un equipo muy grande de gente, ya sea de técnicos, camarógrafos, la parte de sonido. Más de 30 personas van a trabajar durante esas 48 horas. ¿Cuántas horas interrumpidas sin dormir? Nada. Sí, sin dormir. ¿Cómo vas? El contenido, buena pregunta. Son espacios cada 30 minutos. O sea, va a ser muy dinámico en el sentido de que si hay un bloque que alguien está mirando que eso no le interesa, no le gusta, ya en 30 minutos ya cambiamos de tema. El orden es, la parte artística, va a haber una carpa gigante que va a tener dos sets. Una en la parte de invitados y otra en la parte de parte artística musical. ¿Pero tenés invitados para tanto rato? 96, 96. A las 4 horas está el Cuidacoche, ahí. ¿Cuántos visitantes? Haciendo la nota. Son 96 números en total, entre invitados. ¡Loco! ¡Qué bien! Hay que producir eso, aparte. Estamos en eso. Pero es un récord Guinness, ¿no? No sé si es Guinness. Hay que llamar, hay que sacarle plata a esto. Pero mantenerse un programa a 25 años, yo creo que debe estar entre... Es un récord civismo. Por lo menos récord seguro en Uruguay. Hay muchos programas que, o sea, vamos a decir, a nivel de cable, yo estoy sondeando. En el rubro de televisión, o sea, el programa de televisión, de magazine, al estilo de semana, creo que no hay ninguno. Ahí sí, algunos informativos sí que han superado los 25 años. Pero no hay un programa de este tipo. Y bueno, volviendo al tema de la parte artística, es eso. O sea, vamos a tener invitados de todo tipo y tamaño. O sea, grupos de todos los géneros, rock, vamos a decir, tenemos tropicales, tenemos típicos, tenemos hasta flamengo. ¡Ay, qué lindo! Tenemos dos grupos de magos, Mago del Sábado y el Domingo. Dos magos distintos. Uno que viaja desde Punta del Este a Mercedes y otro que va de Fraiventos a Mercedes. La parte artística de Mercedes se está tocando toda. Claro. Es muy amplia, es muy grande la parte artística de Mercedes, por suerte. Y bueno, todavía nos queda todavía un resto, un resto, para completar más que nada la madrugada. Claro. La madrugada es un poco, claro, todos quieren en un programa así, quieren todos estar en el horario pico. Alejandro, ¿te acordás del primer programa? En sí, el primer programa, increíblemente en los primeros programas, yo estaba en cámara, cámara edición. Había Carlos Alberto y Claudia eran los dos primeros durante los tres primeros meses del programa. Pero nosotros estábamos en la parte de producción. Ellos dejaron el programa y quedamos en producción hablando de vamos a seguir con el programa. Total, después vemos cómo nos va. Claro. Y ya estamos en 25 años. Ah. Pero sí, 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 sí. Y estamos en el horario central de 20 a 22. Un horario lindo los domingos. La gente pasea por la rambla de Mercedes y a las 20 sabe que está la semana. ¿Hay una pantalla gigante? ¿Hay una idea? Una pantalla gigante. Después va a haber audio fuera también. O sea, si la gente anda en el entorno de la plaza, puede escuchar también lo que es. Se va a transmitir por varias señales, varias señales de cable, varias satelitales, también puede ver a TV. Y está la idea de que el próximo sábado, si podemos, hacemos un duplex con la edición de Telemundo. ¿Verdad? El sábado 23. Mirá qué bien. Esa es la idea. Vamos a ver técnicamente si lo podemos. Y Alejandro, ¿siempre fue un magazine desde un principio? Sí, sí, sí. ¿Contenido variado? Tenemos dos puntos importantes en el programa. Se llama Una vez en Mercedes, porque nuestra productora tiene material desde 1959 hacia adelante. Nosotros recuperamos todo lo que podemos recuperar, lo recuperamos. Ya sea VHS, Hi8, Video8, películas de... De todos los formatos. De todos los formatos. De todos los formatos, bien. Recuperamos eso y nos vamos quedando con lo que podemos rescatar de cada una de la gente que iba grabando eso. Ese es uno de los puntos. Entonces, estábamos en una reunión, dice, una vez en Mercedes pasó tal cosa. Y ahí quedó, Una vez en Mercedes, se llamó al bloque y mostramos imágenes viejas, ¿no? Sí. Vos sabés que yo conozco, tengo amigos en Mercedes y dicen algo, a ver si vos me lo podés confirmar. Hay mercedarios y mercedarias mirando claramente. Sí, hay mucha gente, sí. Por supuesto. Y además es un público maravilloso que en estas giras he conocido. Y me han dicho que Mercedes, con respecto al clima, por ejemplo, ¿sí o no? Como que está totalmente extremo para un lado o para el otro. Como que el peor calor del país es en Mercedes y el peor frío es en Mercedes. Es verdad. ¿Es real esto? Sí, sí, sí. ¿O es solamente que...? No, no, tenemos unos niveles de temperatura entre el verano y el... Bueno, muchas veces los informes de Telemundo, como decía, es los picos altos de temperatura o las bajas temperaturas. Las heladas famosas que tenemos. Sí, 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 eso sí. Eso sí, sí, sí. Alejandro, sí, no. Nos fuimos un poquito al tema. Y el otro tema, el otro bloque que tenemos importante en el programa es personajes. O sea, a veces ese vecino que tenemos que está ahí al lado, que sabe que trabaja en un lado, pero no sabemos si tiene una colección de algo importante o lo que sea. O tratamos de recatar a esa persona en la comunidad para, bueno, realmente conocerla un poco más. Vos decías, tenemos un contacto en Telemundo a diario, la comunicación forma parte de tu vida. ¿Qué significa para vos? Y, pero, significa mucho, ¿no? Yo arranqué mucho antes en una productora de video llamada Video Taller, hace 30 años, haciendo cámara y edición. Primero empecé haciendo cámara, después empecé a hacer edición. Después pasé al canal de CB10. Hace 15 años con Telemundo. Y, bueno, siempre con la televisión a cuestas, como yo digo, y es una cosa que, bueno, nos apasiona, nos encanta. Y estando en el lugar de los hechos, desde, no sé, inundaciones, tornados, cosas muy difíciles de cubrir, hasta, bueno, la presencia de distintos mandatarios. Sí, sí. Pasamos la Navidad y fin de año en Arroyo Verde. ¿Se acuerdan lo que era UPM? Ahora, hoy es Bodnia. Nosotros pasábamos Navidad en Mercedes y como la diferencia horaria que acá teníamos, eran las 1 de la mañana acá y eran las 12 en... Íbamos a ver cómo pasaban los piqueteros en Arroyo Verde, por ejemplo, la Navidad. Ese tipo de cobertura. O sea, hemos hecho coberturas en cantidad. También estuvimos en Haití con los cascos azules. Hicimos cobertura también ahí. Hicimos informe para Telemundo. Hemos ganado tres premios Gaucho de la Cámara Uruguaya de Televisión por Abonadas. Hemos tenido varios premios también a lo largo de este tiempo. Alejandro, si no conocí ese Soriano, ¿qué me dirías del departamento y de su gente? Y es un departamento con mucha historia. En cada rincón que uno recorre, desde Villa Soriano, Mercedes, Cardona con la Lata Vieja. O sea, hay muchos lugares de historia. Y la Rambla es uno de nuestros primeros atractivos que tenemos ahora. Se hizo toda la reconstrucción de lo que es la Caldera Real, ahora hace muy poquito tiempo. Este es un lugar muy histórico donde la Calde ahí salía para Argentina hace más de 200 años, antes de la inauguración de Mercedes. Tenemos el Museo Alejandro Berro en el Castillo Maguá. La Catedral, que es no solo patrimonio, sino también es la cabecera, la diócesis de Colonia y Soriano. Bueno, otro atractivo que tenemos también es el Club Remeros Mercedes. Sí, señor. Un símbolo del deporte. Bastión, ahí está. Se habré pasado días ahí con la Lía Uruguaya. Sí, 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 sí. Y van grandes deportistas uruguayos. Sí, claro. Tenemos a Kluber ahora con el Remo. Estamos con el Remo. Se come muy bien y se toma mejor ahí. Alejandrito ahí en el Club Remeros. Brava la gente de Mercedes. Maravilloso. Brava la gente de Mercedes. ¿Recordás los nombres de las playas de Mercedes? Sí, tenemos... Escuchen esto. Escuchen esto. Vamos a decir, desde el puente del Libio de Serena hacia el oeste, tenemos Las Toninas. Sí, ahí estamos bien. Está el Club Remeros. Sí. Después tenemos Los Michi. El Raviol. La isla. Yo estaba en Mercedes y estaba hablando... De verdad, vamos para Los Michi. Digo, ay, no sé. Como claro, yo digo, es medio turbio para mí que me digas eso porque Los Michi tiene un nombre, ¿viste? Polémico. Y El Raviol, vos decís, ¿qué me va a pasar acá? Vamos a ir a El Raviol. Digo, no, yo estoy gordo. No me... No me... Maravilloso. Maravilloso. De las mejores ramblas, si no es... De verdad, del país, Mercedes, es una maravilla como tienen toda esa rambla ahí, toda la gente, la familia jugando, acercándose ahí. Maravilloso, hermoso, de las mejores ciudades del país. Bueno. ¿Y cómo es su gente? Bien, 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 bien. Bien, reciben a los foraños bien. Sí, sí, sí. O sea, nosotros estamos en un paso... Arugulloso del rambla. Entramos justo en la mitad entre Buenos Aires y Montevideo. Y algunos turistas deciden pasar por Mercedes como descanso y demás para después, bueno, transitar hacia Montevideo o hacia el este, ¿no? Pero estamos justo en un lugar estratégico ahí en la mitad del camino. Porque somos un mismo país pero cada departamento conserva, ¿no? Una idiosincrasia que... La identidad. Claro, una identidad que, bueno, que los caracteriza y de los cuales están muy orgullosos, ¿no? Y cada uno tira lo suyo, ¿no? Soriano con lo suyo, Río Negro, Colonia que tenemos aquí en Antón, Salto, toda la parte del litoral, cada uno con las termas, o sea, cada uno tira con su arraigo, ¿no? Por supuesto que los de Mercedes también tienen lo suyo. Bueno, Alejandro, entonces, ¿cuándo empieza esta maratón de la semana? Bueno, comienza oficialmente el viernes 22 a las 22, ¿no? O sea, el informativo de CBS Noticias nos da paso al comienzo de la transmisión y terminamos el domingo 24 a las 22 horas. Tremendo. O sea, tenemos dos hermosas madrugadas. Pero, ¿en algún momento te levantás a tomar algo? O sea, vamos a salir... ¿Al baño? Tiene que ir, pobre hombre. Al baño. Y ir a comer. Esas curiosidades que le da a uno. ¿Cómo hace 28 horas? Por supuesto que esto lo hemos estudiado bastante bien y vamos a usar el mismo reglamento que hicimos cuando hicimos las 24 horas. Cada 4 horas descansamos 20 minutos. O sea, Guinness en este tipo de... Estuve estudiando un poco. Guinness te permite durante una hora descansar 5 minutos. 5 minutos es muy poco tiempo para este tipo de trabajo. Más que nada televisión. Entonces, cada 4 horas descansamos 20. En esos 20 pasamos una tanda o saludos o lo que sea. Ahí nos reseteamos un poco y volvemos al ruido de vuelta. Te tirás en la camita 20 minutos. El mate seguro ahí al firme. No soy muy matero. ¿No sos matero? No soy muy matero. ¿Verdad? No soy muy matero. Café. Entonces un cafecito. Café, café. Sí, sí. Además, por ejemplo, el sábado al mediodía van a cocinar en vivo ahí y eso que van a cocinar es lo que voy a almorzar yo, por ejemplo. Alejandro, ¿tenés hijos? Tengo, tengo 3. ¿De qué edad? Tengo a Julieta de 18 que está en Paisandú, Nicolás y Rosina que están en Mercedes y una nieta, Emilia. Nicolás y Rosina viven contigo en Mercedes, son chiquitos. Son grandes. Nicolás juega al básquetbol, un buen cordón, un niño de técnica. Estoy tratando de buscar la necesidad de escapar de tu casa. Pero todavía no la encontré en la familia. Es disfrute. Ya lo voy a encontrar fuera del aire y lo voy a encontrar. Es que vos que haces cosas que te gustan y que son... Por supuesto, Alejandro, es maravilloso lo que haces y es maravilloso que lo vengas a comunicar así. Aguante la gente que hace lo que lo apasiona. Yo no podría 48 horas arriba de un escenario porque... Estás invitado, si querés ir. ¿Eh? Voy. Si querés ir a Mercedes, estás invitado. Vamos. 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 Perfecto. Vamos, perfecto. Estamos ahí. Está. Bueno, Alejandro, te felicitamos realmente. Gracias por el tiempo. Buen festejo y que sea lo mejor. Muchas gracias por el tiempo y bueno, la verdad que sí, que esperemos que toda la gente nos acompañe, que esté con nosotros y que involucre a todo, ¿no? No solamente la parte artística sino también a la comunidad de Mercedes. Sabemos que tenemos un buen rating los domingos a esa hora y esa gente que se quiere ver en la semana, que se ve en la semana, que se puede ver ese día también, realmente va a ser un placer estar con todos los que hacen Historia de la Semana. De más. Un beso. Muchas gracias. Gracias. Gracias también, historiana. Bueno, nos vamos.